¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X en tu propia vía. Se abre la semana, se abre también la comunidad del pensamiento para analizar esta realidad nacional desde todos los ángulos, lo que nos ayude a reflexionar sobre este país llamado Chile. Y en eso hemos invitado a un periodista que no solamente es periodista deportivo, sino que también tiene en YouTube un análisis de todo también lo que está ocurriendo en Chile. Me refiero a Juan Cristóbal Aguarelo, que está con nosotros. Juan Cristóbal, bienvenido a Estelín Ciudadanos. Buen título. Buen título, ¿no? ¿Recordáis que nosotros trabajamos juntos en Holanda Comunicaciones? Holanda Comunicaciones. ¡Oh! En 1991. 89. 89. Tú estabas en la revista Bea. ¿Y tú estabas ahí en el Deporte Total? En el Deporte Total. ¡Oh! Sale a golear, se tenés que ganar, ¿cómo era? Sí. Bonita casa esa. Bonita casa. Está yerogea con Pocuro. ¿Con quién era? Está yerogea llegando a Pocuro. Ahora hay un edificio ahí. No, no hay ninguna casa. Hay una casa aquí. Hay un edificio grande. Sí, pero era... Era bonita casa. Tenía una mesa ping-pong atrás. Patiecito. Y había una señora que cocinaba increíble. Sí, sí. Había una señora que para el 18, por ejemplo, hacía una... Era impresionante. Es que era una casa. Ahí estaba Deporte Total, estaba la revista Bea, Super Rock, que era una revista que salió como un fenómeno. Claro, que era como un engaulado a la Bea. Claro. Y nada, pues... Era un... Bueno, máquina de escribir. Máquina de escribir. Triplicado. Claro. Tres copias. Mesa de luz para los negativos y para la diapositiva. Ahí está la revista Bea, 380. Eso costaba Juan Cristóbal en la revista en esa época. Claro. Si tú estabas ahí, la Bea es que eran dos piezas distintas. Y al menos había un link con un televisor grande y dos grandes sillones azules muy cómodos. Sí. Pero tenía una gracia ese televisor en el año 89. Tenía cable. Ah, mira. Y tenía... El protocable. Dos cables, dos canales. Uno de película y otro de película. Una anécdota ahí. Había un fotógrafo. ¿Cuál? Que le decían el zapato inglés porque era puntuoso. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y de algo? Parece que era el Pepe Albújar. No, Pepito Albújar todavía. Pepito Albújar. Grande. Pepito Albújar. Y de repente llegó el hermano chico a hacer la práctica y le pusieron el Calpani. Los sobrenombres eran notables. Ahí está. Hidalgo, Albújar, Muga. Muga, Jorge Ruiz. Jorge Ruiz. Bueno, era así. Era el Jorge León. Sí, por el lobito. Me hizo todos los trabajos, fotografía para unirse a... Lo siento, tengo que revelar. Tantos recuerdos. Sí. Ya. Vámonos con el presente. No, yo prefiero hablar del pasado. Oye, en este ritual laico que tenemos en este León Ciudadanos, Juan Cristóbal, pedimos una canción a nuestros invitados para vernos cómo partimos. ¿Qué tiene que ver con la micro? Veamos, po. Veamos cuál pediste. Sí, po. La siguiente. Oh, el Capitán Betón. El Capitán Betón. Buena canción, po. Sí, po. Invisible, si no me equivoco. La etapa invisible de Espineta, ¿no? Creo que es la segunda banda de Espineta, después de Pescado Rabioso. A ver, tú, claro. Almendra, Pescado Rabioso e Invisible. Tercera. Tercera, claro. Y este debe ser el segundo o el tercer disco de esa banda. Oye, eh... Mira lo que dice esta que después dice. Ahí viene el Capitán Betón por el espacio. ¿Ya? Con su nave de fibra echa a dedo. O sea, era un chofer de micro. Claro. Con una micro de fibra de vidrio, que el motor, el chasis, el motor era seguramente Faragón Argentino, pero la carcasa era de fibra de vidrio. Y tenía una banderina de River Plate. Entonces, ¿sabes qué? Pineta e Inche River. Claro. Y el Capitán Betón era el gran momento del Beto Alonso. Entonces, siempre decían que había un montón de significado en esa canción. Sí, sí. Beto Alonso, que era un gran jugador de River Plate. Y era fanático de River Plate. El poeta de las urnas, tal vez. Claro. Y el espacio son las calles de Buenos Aires por donde da la micro. Entonces, lo que plantea esta canción de... Una vez la explicó, Pineta, como un mundo paralelo que, en el fondo, tú a partir de tu mente transformas la micro en una nave espacial. Sí. Y Buenos Aires en el universo, que también con el tamaño y la multiplicidad de pequeñas realidades que tiene Buenos Aires, podría ser perfectamente la metáfora del universo. Y ya la última torcida de esta canción es que este chofer habría sido secuestrado y desaparecido, ¿cachai? Ah, mirá. Había o asesinado por la triple A. Bueno, recordemos que esta canción debe ser de 76, 77. Sí, claro. Así que está recién... Por eso, hay una cosa ultra metafórica de Pineta. Claro, claro. Entonces, si uno lee la letra entera, hay un montón de mensajes cifrados ahí. Está buena. Además, en esta época, Pineta andaba rayado con Sartre, existencialismo puro. A mí Pineta me ha empezado a gustar mucho ahora. Mucho, 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 mucho. Primero la voz y su poética y su mundo, su metáfora, su atmósfera, me gusta mucho. Sí, cuando Artaud es una obra maestrísima. Ahora, son cosas que después en el tiempo se van entendiendo. Cuando la obra empieza a sobrevivir el tiempo, al final veredicto la obra del tiempo más que el reconocimiento inmediato. Y la vuelta tuya en tu vida, que va a ir pasando también y lo va a ir reivindiciendo. Bueno, hay famosa película, Alta Fidelidad, que en el fondo el tipo que trataba de hacer su discografía autobiográfica. Claro. Según cuando iba descubriendo los discos, lo iba ordenando su... Alta Fidelidad. Sí. Sí, claro, bueno. Novelón y gran película. ¿Y en esta vuelta de espineteana tuya? ¿Estás poniendo espineteano también? No, 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 me gusta. Me gusta, me gusta, no suelo militar en... No creo en la gente que milita en cosas, ¿cachai? Ya. O que milita en... No, es que yo soy... A un tipo leí una cosa muy ridícula, decía... Yo solía ser bolañista, pero ahora soy parriano. En el fondo estaba engrupiendo minas, ese hueón estaba tirando la caña pescada. ¿Alguien de la plaza o lo escuchaste en una conversación? No, lo escribí en un... Es que es un grupo de amigos muy pesados que explican este tipo de pretensiones. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué es ser parriano? ¿Qué es ser parriano militar? En todo lo de Parra, ¿qué es ser parriano? ¿Y qué es ser bolañista también? Claro. A mí hay novelas de bolaños que no me gustan, hay otras que sí me gustan. Y hay cosas de él que me parecen profundamente desagradables, digamos. Se paró la obra del autor. Y siempre he dudado del tipo del bolañismo. Además, como un fenómeno, entre paréntesis, reciente. Bolaños fue famoso. Fue famoso y se murió. Sí. Entonces... Detectives salvajes y se murió un poco tiempo después. Sí, los detectives salvajes le publicaron todo lo que tenía para atrás. Y sacó una obra póstima. Claro, que en 2666, que está en Pirán Hueso en el desierto, de González. ¿Cómo se llama el escritor, el periodista mexicano? Ya. Y claro, no pudo ser... O sea, si hubiese tenido el pan que es tan destruido como lo tenía, hubiese sido una especie de argallosa. O el año seguramente a la larga se hubiera ganado el premio Nobel, porque ya con cuatro obras grandes... Y no pudo gozar del Ritz de Madrid, del... 54 años le ha muerto, 52... Sí, no pudo gozar de esa fama desmesurada que tienen algunos escritores, de ser profesor visitante en jail y vivir a toda raja. Vivir de los viáticos. Y ser una especie de gurú. Claro. Y empezar a opinar de todo. Y ir para allá. Y... Y casarse con una de las reales. Y casarse con una y con otra. Y salir en la raísta hola, digamos. Oye, él descansó, terminó ahí en Blanes con los Puchos y con el minimarket abajo. Sí, claro. ¿Y tú? ¿En qué edad vas? Porque está en televisión abierta, está en la radio, pero también en el cable. ¿Y elegiste ahora también estar en... Hacer la obra de King Kong, ¿no? Sí, la obra de King Kong. Decidí hacer con un grupo de amigos. En YouTube. Hacimos este programa en YouTube. Nos ha ido bastante bien. En promedio de 800.000 visitas mensuales. Ya. Hacemos tres emisiones semanales. Y el programa es más que nada de fútbol, ¿ah? O sea, de deporte y qué sé yo. Ese es el programa de anoche, creo. ¿Por qué la obra de King Kong? Porque es un personaje que se me ocurrió... O sea, es un chiste viejo que yo hacía cuando yo estaba en Taze Sports en Argentina. Ya. Y entonces, una vez yo dije a la radio ADN se comió la de King Kong, ¿no? O sea... Ah, perfecto. Entonces empezaba con el chiste, el chiste y quedó. Entonces yo cada vez que me enojaba y tiraba algún comentario duro... La de King Kong. Salió King Kong. Salió King Kong. Entonces cuando ocurrió este programa, ahora es King Kong. Ya. Y aquí hablas de todo, no solamente de fútbol. O sea, fundamentalmente de fútbol. Fundamentalmente de fútbol... Ahora el fútbol te ha tenido poder también. Claro. Tiene el fútbol desde otra perspectiva. Lo que pasa es que hay muchos programas de fútbol que se quedan en la pura pelota. Ya. Y quedarte en la pura pelota es lo más fácil. Ahora, es lo más fácil para no meterte en lío y es lo más difícil para comentar porque hay un momento que eso se acaba. ¿Cuántas veces puedes hablar de un esquema táctico que es muy obvio? Exacto. ¿Cuántas veces del cambio de jugadores, qué sé yo? Y es una forma también de evadir toda la ramificación cultural y política y económica que tiene el fútbol. Porque finalmente estar a cargo de la NFP es tener un cargo político de envergadura. Totalmente. Estar a cargo de la selección chilena indica un nivel de posición muy grande. Y los intereses políticos y económicos que hay alrededor del fútbol son muy fuertes. Por algo Piñera se compró Colo-Colo. Por algo Piñera se compró Colo-Colo. Por algo hubo tanta necesidad de convertir a los clubes en sociedad anónima y meter a los grandes empresarios en este mundo en el cual no pertenecían. Claro. Cuyo gestor, la idea fue también Sartén Piñera en el Parlamento. Con Ricardo Lagos. Con Ricardo Lagos. Con Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz. Con el ex canciller Heraldo Muñoz. Ex canciller. Con los grandes impulsores. Porque la quiebra de Colo-Colo se puede manejar de otra manera. Pero para meter el sistema tú necesitás matar al más grande. Ya. Entonces tenías que votar a Colo-Colo. Ya. Y lo quebraste. Y ahí lo pudieron manejar. Y te lo llevaste puesto. Y claro, lo sacaste. Y se lo compró Piñera. Atero. ¿Y por qué compró Piñera Colo-Colo? Porque necesitaba reconocimiento en el mundo popular. Ya. Piñera no era conocido en el mundo popular. Necesitaba como Macri con Boca. Ya. Para ser presidente Macri necesitaba a Boca. Y Piñera necesitaba a Colo-Colo porque en el mundo popular Piñera era simplemente un millonario. con el odio que generan los millonarios en el mundo popular. ¿Y le sirvió entonces? Le dio cinco puntos. ¿Cinco puntos? Sí. De reconocimiento. De... Se involucró en el mundo popular. Fue conocido. Estaba en Colo-Colo. Ya. Justo se estuvo con... Apareció Borgi. Sí. Tuve una buena campaña. Entonces, Colo-Colo te da mucha popularidad. Te puede destruir, pero te puede dar mucha popularidad si tú... Si se manejan bien las piezas ahí. Yo recuerdo que que post-Colo-Colo 91, siendo que ya no era presidente de Colo-Colo, en estas listas que hacía Redista Que Pasa siempre, los 50 chilenos más influyentes estaba Dragicevic. Presidente Colo-Colo en ese momento. Que no era, ya no era. Ah, no era. Sin embargo, estaba entre los... Pero había sido presidente para el 91. Había, claro. Y se hablaba de una posibilidad de una candidatura a senador por la UDI, ¿cachai? Con Bregara, ¿no? Bueno, ahora se habla de una candidatura para Mike Nichols, ¿cachai? A partir de los Juegos Panamericanos. Esto es así. O sea, nunca voy a olvidar de una portada de la revista Agente, creo que fue, en Argentina, después del Mundial 78, que salía una foto de Pasarela con la copa, que se dio Luque, y decía, un país que cambió. Ah, sí. Un país que cambió. Exacto. O sea, la tesis en ese momento a partir del Mundial y de haber ganado el Mundial y de haberle demostrado al mundo que Argentina era un país capaz de organizar un Mundial porque la organización del Mundial 78 en lo formal en el momento fue espectacular. Después los rojos y la sobreprecha, es otra historia. El 6-0 de Perú, etcétera, ¿no? Claro, esa es otra historia, pero en lo formal funcionó muy bien. La calidad de todos los servicios, todo funcionó muy bien. Entonces, fue como una especie de, que en ese momento estaba teniendo muchos problemas Argentina con el organismo de derechos humanos. Claro. No tanto como Pinochet, fíjate, pero tenía muchos problemas y esta fue una forma de decirle al mundo que somos un país moderno, somos un país occidental. Jorge Videla estaba en primera línea siempre desarrollado, qué sé yo, y el Mundial fue como la cara, fue la cara del... Y salen campeones, más. Y salen campeones, entonces le vino muy bien momentáneamente. Todas estas cosas son... Oye, Cristóbal, a propósito de eso, ¿por qué Milad, Pablo Milad, sigue siendo presidente de la NFP? ¿Qué es lo que lo sostiene? Tú has sido crítico también en tu blog. El fútbol chileno está en un callejón sin salida. Ya. Por un lado está un grupo que es el cártel del factoring, que son los que apoyan a Milad, que son un grupo de... En verdad es un puro factoring, pero que tiene aglutinados otros clubes, que la verdad han hecho buenos negocios en el fútbol prestando, dicen que ya no prestan, y Universidad Católica, también apoyan a Milad, qué sé yo. Y por otro lado está el cártel de los representantes. Ya. Eso es un poderoso también, Que son todos argentinos, además. Todos al lado de Felicevic, como uno de los KS. Felicevic, Braga, Garnic, bueno, hay otros que son... Está Morales. ¿Y por qué? ¿Por qué estos cárteles como tú los llamas se mantienen a Milad? ¿Por qué? ¿Cuál es el negocio de mantenerlo? Los representantes han tratado de ganar la... Fíjate que esto es tan paradójico. El año 2016 cuando se escapa Jadwe, ¿Ya? Eligen Arturo Salá y la lista de Arturo Salá se impone a la lista del lote del factoring que ellos mismos se autodenominaban el eje del mal. ¿Cómo era así? Bueno, se va Salá, sale Sebastián Moreno y Sebastián Moreno le dan un golpe de Estado. ¿Ya? Y se afrenta la lista del eje del mal contra el nuevo eje del mal. ¿Contra el más mal? Entonces, claro, pues entonces era la... Porque la gente realmente no tiene esta cosa. Entonces, es Milad que era el eje del mal contra el nuevo eje del mal que son los representantes que era Antillo donde hubo esta elección telemática donde Cristian Auber que era el que presidente de la Universidad de Chile recién nada más había vendido Heller el club a quién sabe quién. A este grupo económico de inversiones. Claro, que todos sabemos que Clark no es el dueño de la Universidad de Chile. ¿Te refieres a Sartor? A ese grupo. Sartor, que todas las pistas van a ser victoriano cerda el dueño de Huachibato. Ya. Entonces, la U se había comprometido con el voto de Guamilal. Pero Auber entró directamente a trabajar con el nuevo eje del mal con la gente que presentaba Antillo con los representantes. Entonces, como había un compromiso con el voto de Milad cuando vota Auber votó con un huevón al lado para que certificara que honrara el compromiso que tenía en el Chile con Auber le tuvieron que poner un chaperón. Ah, ¿sí? Sí, eso está. Parece película El Padrino 2. Pero sí, eso fue impugnado por la lista Antillo pero si pasa que tenemos memoria muy corta. ¿Y por qué tú decís que esto es un callejón sin salida? No tiene solución. Porque detrás de... O sea, están el factoring de algunos empresarios, chicos, los representantes detrás de los representantes vienen los narcotraficantes. Ya. O sea, la otra vez hablaba con un presidente de un fútbol de un equipo y me decía, mira, tú vas a comprar un equipo de fútbol en Chile y no necesitas ni siquiera certificado antecedente. Solo un RUT. O sea, cualquier representante del tren de Aragua que tenga un RUT chileno y no te imputa un... Como un fondo de inversión, por ejemplo, porque nadie sabe quién está metido adentro y llega a ser dueño de la Unicidad Chile. Y se transforma simplemente en un lavado de dinero como en Europa. ¿Y eso podría estar pasando en Chile todo eso? Eso, los narcos están con las ganas de entrar en los clubes que cortan la huincha. Lo que pasa es que no... Como en México, digamos. Como en México, como en México. Y eso va a ocurrir en cualquier momento. ¿Y qué situación está viviendo crees tú la selección nacional, como principal vitrina de todo esto? Bueno, Chile ha tenido, como selección, tiene un problema que también es estructural que es la no renovación, que no hay jugadores. Porque el fútbol chileno tuvo muchas crisis importantes, la del 74, la fundamentalmente crisis económica. La del 74, la del 78, la del 83, la del 88, la del 90, por el candor roja, la del 2001, por la crisis asiática, la del 2010, por la salida de Jaro, la del 2016, por lo de Jadwe, la del 2019, por lo de Jadwe, siempre hay crisis periódica. Algunas con efectos devastadores en lo económico, la crisis del 83, por ejemplo, la del 2001. La del 83, lo que se hizo fue que el Banco del Estado, a través de Gerald Badiola, después Ojeda, le pasó mucha plata al fútbol chileno para que pudiera sobrevivir, la llamada deuda histórica. Con la DGDER, la DGDER, con la DGDER, en ese tiempo. Por eso, durante muchos años, se llamó el campeonato chileno Banco del Estado, la forma de pagar esta deuda histórica, muy parecido a la compra de la cartera vencida a los bancos el año 83. Y ahora, esta crisis de hoy. Espera, te dejo explicarte. Y la del año 81, de 2001, lo que hizo Reynaldo Sánchez fue un shock económico. Redujo costos al mínimo, suspendió los descensos, y logró con eso trabajar al mínimo, tener un efecto rebote y más o menos ordenar los números hasta el 2005, 2006. Y esta, que es una crisis económica, tiene un componente que las otras dos no han tenido, la falta de jugadores. Perfecto. O sea, antes, tú tenías problemas económicos, pero tenías muchos jugadores en potencia, muchos jugadores, había mucho material para poder renovar los equipos y ahora no hay nada. Hay nada. Nada. De nada, de nada, de nada. O sea, todos estos cabros que han entrado en estos últimos dos partidos. Son jugadores que pueden dar, que pueden estar, pero ahora están en la selección adulta. O sea, que Damián Pizarro haya pasado de haber hecho seis goles en 35 partidos a ser el nuevo titular de la selección chilena, demuestra en el fondo la escasez, dramática de que hay de delantero. De hecho, el único jugador de real nivel internacional que ha sacado el fútbol chileno, el último en debutar, fue Arturo Vidal. Porque uno puede decir Charly Arangui, pero Charly Arangui no llegó a un equipo grande, jugó en un gran nivel, pero nunca en un equipo realmente competitivo en Europa. Como Alexis Sánchez, como Vidal. Exactamente. Pero Charly Arangui también se refiere al ítem que te voy a hablar. Todos sus jugadores fueron reclutados por los clubes sociales y deportivos antes de transformarse en sociedad anónima. Toda la base de la generación dorada, toda la generación dorada, viene de los clubes sociales y deportivos de su política de división inferior. Las sociedades anónimas no te han sacado un solo jugador de nivel internacional. Ninguno. Solo han sacado jugadores que sirven para complementar, para llenar un puesto, pero no para desequilibrar, no te van a hacer ganar. ¿Y de qué han servido los sociedades anónimas entonces? Pagaron los sueldos. Construyeron algunos centros de entrenamiento. Pero la ley, como está planteada hoy, está completamente caduca. Los clubes, cuando vendieron el CDF a TNT, los clubes cobraron mucho y vendieron. Y hoy simplemente son simplemente tenedores de derechos. ¿Cuántos robos hay ahí también? Pensando en lo que hizo Sergio Jao, en fin, lo que ocurre a nivel continental. porque las sociedades anónimas están controladas por la Comisión del Mercado Financiero. Igual tienen control, pero entregan dividendos. Perfecto. Entonces, la ley, como está planteada hoy, ni siquiera era aceptable para el 2005 y hoy está completamente inaceptable. Está completamente paralizada las divisiones inferiores, además con muy malas decisiones de parte de la cabeza de la NFP. O sea, esto de tener un equipo proyección, una división, sub-18, sub-19, sub-18, sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13. Tenéis ocho divisiones inferiores. ¿Para qué? ¿Por qué no tenéis como antes que era infantil, 13-14, intermedia 15-16, juvenil 17-18, nada más? ¿Por qué no glutináis, buscáis a los 25 mejores y los ponéis en una edición? ¿Por qué no se hace eso? No entiendo, no entiendo que inventó este nuevo esquema que es un desastre. Oye, y lo otro es que además en este estado de cosas no se quiere venir nadie a hacer cargo como entrenador. Pelegrini dijo que no va a Gareca. No, es que Pelegrini es un técnico de 6 millones de dólares al año. Pero dice, no hay planteamiento. No, claro, además que no hay... Si Pelegrini la vez que pudiera venir a la selección fue cuando se fue a San Paoli, que estaba Salah, pero él preferió irse a China. Ya. Entonces Pelegrini me parece que... Ya, pero tampoco quiere Gareca. No sé si no quiere Gareca, a ver cuánto le ofrecieron. Ah, sí, ah. Vamos a ver qué proyecto hay, no sé, no sé a quién le van a ofrecer. A propósito de crisis, vámonos con Chile, ¿no? También un tema que nos atañe. ¿Cómo lees tú también, Juan Cristóbal, lo que está pasando con el país? Lo que ha pasado estos últimos cuatro años de un estallido social y todas las voltretas sociales que hemos tenido. Bueno, yo creo que el estallido... Todas estas telequias raras. Siempre fue muy crítico el estallido porque... Y hay una entrevista que me hace Radio ADN el 20 de octubre del 2019 donde dije, ojo, que el gran ganador de esto va a ser Cast. El gran ganador de esto va a ser Cast. 20 de octubre del 2019. Ya. Porque al final lo que pasó con el estallido que se transformó en una guerra cavernaria entre carabinero y manifestante que no conducía nada y era una serie de reivindicaciones atomizadas. Mapuchismo, disidencias sexuales, ¿cómo se llama? Regionalismo. Regionalismo. Anticapitalismo. Anticapitalismo y también no capitalismo. Anarquismo, medio ambiente, todo mezclado. Entonces, una especie de explosión de rabia que no tenía una línea, no tenía... Estas cosas han pasado mucho en la historia, de hecho, el origen de Podemos en España es esto. Y ya vemos cómo termina Podemos. De hecho, lo acaban de sacar del gobierno de Sánchez. Estas cosas que no tienen un ideario político claro y que los partidos políticos más afines a su idea se adecúan a esto. Se mimetizan y tratan de hegemonizar el relato y no miran de manera crítica como corresponde lo que está sucediendo porque lo que en un momento fue un estallido de rabia, de descontento por la impunidad de los empresarios, por las alzas desmedidas de un montón de precios. Contra la FP contra la Isabel. En fin, se transformó en simplemente una fiesta puro hueveo donde un grupo de gente se creía con la prerrogativa de poder robarse lo que se les diera la gana y terminaron quitándole toda la legitimidad al asunto y culmina con una derrota contundente en la elección en el plebiscito de la Constitución, una paliza porque esa más que una crítica al proyecto que a mí me parecía muy malo, muy malo, también era una crítica al estallido, era el cansancio de la gente. A todo esto inorgánico que había ocurrido. Esta inorgánica permanente ya está, porque hubo mucha deshonestidad intelectual. Porque yo me acuerdo cuando esta niña, esta señora, no recuerdo, que era una abogada de derechos humanos, un tipo de, le tiró un bengalazo y la mató y que salmó una gran batabola que la habían matado los pacos, que la mataron los pacos y cuando se dieron cuenta que la habían matado los manifestantes, ella salió del escenario. Ya nadie se acuerda de esa señora. Entonces, cuando me servía el muerto lo ponía sobre la mesa, cuando no me servía lo sacaba. Hubo mucha deshonestidad. Y esta imagen, digamos, que estamos viendo ahora. Espera, déjame ver, déjame ver. Entonces, finalmente todo este caos provocó una especie de hastío de la gente porque nadie, salvo la gente muy joven o la gente que no tiene nada que perder, que no tiene ninguna responsabilidad, puede vivir permanentemente en eso, pero la gente que tiene responsabilidades, que tiene gente que alimentar, que tiene cosas que perder, termina, no puede vivir en el permanente despelote y finalmente lo capitalizó un sector político. Lo capitalizó un sector político porque se lo diste en bandeja, se lo regalaste en bandeja. Yo no creía que los viernes estén toparados siempre en la base italiana. ¿Cómo eso? Que la fiesta, la fiesta, la fiesta, ¿en qué se transformó la fiesta? Era un despelote total. además validaste las barras bravas y empezaste a darle largura a la barra brava y yo dije esta cuestión, estos están yendo para cualquier lado, están yendo para cualquier lado. Entonces, todos se entusiasman. Yo te pregunto cuánta de esa gente que está ahí votó rechazo. Tiene que haber votado mucha. Si estás con un 60%, 62% casi. Entonces, entonces. ¿Y ahora en qué estamos? Porque estábamos recién viendo fotos de la señora Evia entregándole este proyecto al presidente. La señora Evia que además hace una cita mañosa de la constitución del 33 y apela a los verdaderos chilenos y después se victimiza diciendo que me sacaron de contexto. tú estás hablando con palabras del año 33, está hablando de Chile de hoy. Cuando hablas de verdaderos chilenos te refieres al Chile de hoy, por más que la cita sea del año 33. De hace 200 años y la posible. Te vale para hoy. Y este proyecto es un desastre también. Es un desastre, está hecho a la medida. ¿Va a votar en contra este proyecto? para los grandes empresarios. No para los empresarios, para los grandes empresarios. Es un desastre este proyecto. es más, le quita poder a la Suprema sobre las isabres, un montón de cosas. Entonces, no, rechazo total, rechazo total. Si aquí no se trata de salir de Guatemala y entrar en Guatepeor, o sea, dos proyectos malos, dos proyectos malos no te van a hacer uno bueno. No porque el otro era malo. ¿Es mejor volver al comienzo? No, no es que es mejor volver al comienzo. Si tú no tienes nada mejor que proponer, no, no lo quiero. No porque sea nuevo va a ser mejor. Si tú no tienes nada nuevo para proponer bueno, no lo quiero. Y yo voto en contra, totalmente. ¿Qué visión tienes tú del gobierno del gobierno, del gobierno del país, del presidente Boric y esta oportunidad que algunos dicen que se ha ferreado como Carlos Peña? ¿Pero qué tenía que hacer Boric? No, no, en general digo yo. Estatizar dura tres días. Primero, Boric cometió el grave error de no alinear, a ver, cometió el grave error desde el comienzo de embriagarse por el estallido. Estaba embriagado por el estallido. Una juvenilia, ¿no? Siempre dicen que el peor enemigo del presidente Boric es el diputado Boric. Las cosas que decía como diputado. Entonces, después, ya con el poder, ya con la guitarra se dio cuenta que había un montón de cosas que no eran tan fáciles, sino que eran disparates, o sea, que eran verdaderos disparates. O sea, cosas, porque cuando tú te enfrentas a la administración de un país... ¿Cuáles, por ejemplo? Un montón de cosas sobre nacionalizaciones, un montón de cosas sobre la economía que eran realmente disparates. O sea, o sobre la reforma de la salud que apuntaba más a atacar a la gente que está en la salud privada que mejorar la salud pública. O sea, lo que tú tienes que hacer es mejorar la salud pública. Y el que quiera pagar más caro por una clínica problema de él. O sea, ¿por qué te molesta eso? ¿Por qué te molesta que alguien quiera tener una clínica de lujo si la puede pagar? Lo que tú tienes que preocuparte es que el que no tiene nada ese tenga una buena clínica. Preocúpate de los que no tienen, no de los que tienen. Ah, es que tengo que cobrarle más impuestos. Ah, bueno, esa es otra cosa. Hagamos una reforma impositiva. Es un tema de fondo. Acabemos con la ilusión, con la ilusión, acabemos con la evasión. Perfecto, ahí te la compro. Pero resulta que el primer proyecto de salud de Boric era destruir la ISAPRE y no, y eso, era cargar al sistema público llegó con 3 millones de personas y eso no te solucionaba absolutamente nada. Ojo, que yo voté por Boric y no me arrepiento en absoluto del voto. Yo creo que un gobierno de Castro hubiera sido nefasto. Todavía estaríamos a piedrazos en la calle. O sea, un gobierno de Castro hubiera ganado la prueba y estaría a plaza y tal incendiar todos los viernes. Sí. Ya vamos a hablar de casi mil años a ser que tenemos tiempo, pero yo te quería preguntar por este análisis de Gregorio, economista, ex ministro, en fin. Lo tenían todo y lo perdieron todo según las duras críticas de Gregorio. Porque no lo tenían todo. Y Gregorio, que economista, tiene que saber que después de lo que se gastó en el gobierno de Piñera y de la inflación desatada que heredó Boric iba a ser muy difícil poner en línea a la economía. Que se iba a demorar porque había que enfriar esa inflación y eso cuesta. Entonces la inflación o a menos que dolarice de un día para otro tienes que esperar a que la cuestión, que los precios que se empiezan a frenar. Y ahí Marcel ha estado muy bien. Bueno, el Banco Central es que maneja esa... Bueno, sí, pero lo que te digo es que no ha habido política de públicas de... Si bien ha subido el gasto público no ha subido mucho más el tiempo de Piñera. O sea, Boric dio una economía en recesión y una inflación desatada. Y bueno, ha tenido que lidiar con eso. No es fácil. No es fácil. ¿Y qué te parece Juan Cristóbal el ambiente de inseguridad que hay en Chile? Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Yo creo que durante mucho tiempo y creo que alguien hizo la autocrítica, después fue refutado, pero hubo una visión muy... Romántica. Romántica y muy beata del fondo de la beatería. Muy beata de la inmigración, que todos creen que los inmigrantes... Y no, porque no me cabe duda que Maduro mandó a todos los delincuentes para acá. Y aquí, derecha e izquierda, ¿acuerdas? El primero que también... Piñera, grave... La payasada de Piñera de irse a meter a la frontera colombiana para entrar en unos camiones. Esa todavía la estamos pagando. porque te estáis metiendo con un Estado policial que se puede vengar de distintas maneras. O sea, Maduro ya tenía todo bajo control en su país por las buenas y por las malas. Dijo ya, me vaya a guardar a mí, yo te guardo a ti. Mira, tenemos tren de Aragua, qué sé yo, la cantidad de gente que entró... Agarró el tren completo. Claro, gracias a la invitación irresponsable de Piñera. Entonces, claro, el fenómeno de la inmigración es un fenómeno mundial y el colapso de la sociedad venezolana no es solo un problema en Chile, también es un problema gravísimo en Perú. Sí, muy grave. Y también la llegada de delincuentes colombianos, qué sé yo. Lo que tiene que haber ahí, pero yo no soy experto en eso, ¿cuáles son los mecanismos ideales para frenar la escalada de delincuencia? Simplemente decir, son las bandas venezolanos, sí, o colombianas, bueno, han traído una serie de delitos que no eran comunes en Chile. Esa es una cosa. Pero también acá tenemos una sociedad completamente partida en dos. O sea, hay un Chile 1 y un Chile 2. ¿Y qué hacemos a partir de Chile 1, Chile 2? ¿Qué hacemos con estos potenciales delincuentes? Esto, mira. El golpe de CIPER, ¿no? Aquí estamos haciendo una hueva que es delito. El audio en que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en la Comunidad para el Mercado Financiero. Siempre fue, era famoso Hermosilla por imbatible en los tribunales. Bueno, parece que vamos cachando las armas que usaba. No me extraña, o sea, esto era sabido. Yo le tengo una a Juan Pablo Hermosilla que es el abogado de él que se la tengo guardada, importante, que me afecta personalmente. A mí. ¿Una profesional? Demuestra la ética de estos señores, pero no la voy a usar ahora. Lo tengo guardada. ¿Es algo que te pasó a ti con él? No a mí directamente, pero a una persona que está al lado mío. Entonces, no me extraña, funciona así, por eso siempre ganan los mismos, por eso fue removido. ¿Te acuerdas este director de impuestos interno, Pereira, que le había perdonado a Johnson cuántos, 90 millones de dólares? ¿Y cuántas como esas hay? Ahora sabemos cómo se hace, ¿no? Ahora sabemos cómo se hace. Y esto es una cloaca, es la cloaca del mundo judicial chileno. Es la cloaca del mundo judicial chileno que hay mucho para allá, mucho para allá. Pero yo te voy a decir algo, a Hermosilla no le va a pasar nada. Nada. Le van a, va a caer un mando medio, van a decir que las pruebas fueron obtenidas ilícitamente, se van a pitear tres tipos de impuestos internos, como ya se han piteado, y no va a pasar, y va a dar una entrevista llorando en dos años más diciendo que pucha, que la vida es tan injusta, y este chile corazón de abuelita va a decir pucha, este caballero, este abuelito, no lo pueden tratar así, y se va a acabar. ¿Y por qué crees tú que va a quedar impune? Porque no, nadie, nadie tiene mucho interés en que, en que, porque Hermosilla al final es el amigo de todos, el abogado de Chile. El abogado del poder. El abogado del poder, es que votaba apruebo a todo esto, ahora. Firmó una carta. Sí, ya, si usted quiere que el Hermosillismo apruebe, Hermosilla es el apruebo, así de simple. Esto se parece mucho, crees tú, Juan Cristóbal, en muchos sentidos, por supuesto, al caso Penta CQM, no solamente por las facturas que estarían ahí. Sí, pero, o sea, te demuestra un modo operante del poder económico en Chile. En fondo, cerca en su novela Independencia, habla que el poder es dinero, que el único poder es dinero. Entonces, te dice cómo funciona el dinero en Chile. Jueces, impuesto interno, aparato estatal. En el fondo, ¿qué es el neoliberalismo? Es poner el Estado en función de los grandes intereses corporativos. Eso es el neoliberalismo. El Estado sea, funcione, que sea un, una herramienta para hacer crecer grandes fortunas. Eso es. ¿Tú crees que, así como ocurrió en Argentina, por ejemplo, Cast, o la derecha dura chilena, podría llegar a ser presidencia? No me lo responda, esto es como en la tele, Juan Cristóbal. Vamos a hacer una pausa, seguimos hablando con el periodista Juan Cristóbal Guarelo. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos hablando con Juan Cristóbal Guarelo. ¿Cómo sería un Chile bajo Cast? Es que es distinto. Empatar la situación de Chile con Argentina. Primero, Cast y Milley son dos tipos completamente distintos. Cast viene del mundo político, viene de la derecha tradicional católica y es de una familia con alto ingreso. Milley viene de una familia de clase media, de un estado mucho más popular, o sea, tiene ese resentimiento, y él es un economista ultra ideologizado con la escuela austríaca que es lo más básico de la economía, es lo más básico de la economía, inaplicable en absoluto, inaplicable en absoluto, querer transformar el Ministerio de Salud en Argentina en una subsecretaría. Imagínate cuántos hospitales públicos hay en Argentina para que sea solo una subsecretaría. Y hacer la educación, los medios de educación, en fin. Vamos a ver cuánto puede hacer, porque además la agenda de Milley se la tomó el grupo neoliberal argentino encabezado por Macri, al final. La agenda de Milley va a ser la cara, lo que seduce a los jóvenes. O sea, la casta política que el tanto criticó. Bueno, la casta política se absorbió completamente. ¿Cómo te imaginas a Chile con cast? Pues que cast no va a poder, mira, al final casi todos los gobiernos que puedan funcionar necesitan un tinte socialdemócrata porque necesitan tener atender un montón de necesidades sociales con la salud, con la educación y desatenderse de eso simplemente provoca otro estallido social porque provoca una guerra civil. Entonces, Cass seguramente va a tirar algunas medidas muy duras en contra de la delincuencia pero si tú eres presidente y dices ya, yo voy a poner mano dura. Sí, pero si resulta que de los arsenales están robando las armas de los mismos arsenales del ejército o de carabineros o de la armada hace dos meses a dos guardias de la armada les sustrajeron los M16 y no se supo más. Ahí se descubrió que uno de los ejércitos pasaba granadas a los narcotráficantes. Entonces, si tú decís, claro, tú podías salir a balear ambulantes pero los ambulantes te van a disparar y ¿quiénes les dan las pistolas a los ambulantes? O sea, si tú no haces una política integral donde tienes que depurar una serie de estamentos de la sociedad no vas a lograr nada. Esa es una parte y la otra parte tú tienes que competir a la delincuencia. ¿En qué sentido? En ofrecerle oportunidades especialmente en los estratos más populares para que elijan entre la delincuencia o ser seres ciudadanos que elijan ser ciudadanos y para eso necesita un montón de cosas por ejemplo integración social barrios con accesibilidad parques buena educación y en ese aspecto la educación pública lamentablemente yo estoy a favor de la desmunicipalización pero no como lo hicieron en Atacama y no como lo hace el colegio de profesores o sea, tú también tenés que poner de tu parte y no llamar a paro todos los días toda la cantidad entonces al final lo grande afectado por los rifirrafes políticos y las tensiones son los más vulnerables de la educación los de las escuelas públicas ellos se comen todos los paros se comen todas las cosas y no reciben nada a cambio no, claro y para que saca un joven o una joven estudiar hasta los 17 años si no va a salir con ninguna herramienta para competir o sea, si no le enseñan nada imagínate si no le enseñan nada y tú también tienes que ser capaz de diseñar el país que viene ¿qué necesita este país? ¿qué tipo de modelo económico necesita este país para surgir? porque si yo fuera presidente yo no diría a mí denme políticas públicas dame ideas no 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 me des un discurso no me digan los pobres no pueden aguantar porque esa weá la vengo escuchando hace 100 años y lo dijo se llama Arco el siglo XIX Santiago Arco Santiago Arco amigo Irmão claro el siglo XIX lo dijo no me sirve dime mira porque nosotros tenemos que intervenir tales barrios haciendo tal cosa muéstrame políticas públicas ahora Santiago Arco le enseñó a leer a mucha gente bueno bastante más bastante más útil ciertas cosas pero lo que tiene que un presidente tiene que ser completamente pragmático absolutamente pragmático decir esto me sirve y esto no me sirve por más que vaya en contra de mis ideas ¿qué sería un buen presidente para lo que viene? de lo que se ve aquí en el mercado político tiene que ser el primero un presidente que sepa a ver tirame un par de nombres no no tengo ni idea porque no tengo ni idea un tipo que sea capaz de juntar distintas visiones y tratar de calmar la cosa primero evidentemente que tiene que combatir la delincuencia absolutamente hay que bajar los niveles de delincuencia y de violencia no solamente delincuencia es violencia aquí cualquier cosa termina los palos a los combos de violencia yo creo que todos estos parques que se han construido son increíblemente buenos ¿cachai? tienes que hacer una reforma de la salud una reforma de la educación pero una reforma de la educación se demora 20 años 20 años tú tienes que ser capaz de explicar ¿sabe qué? si yo prometo una reforma profunda de la educación en dos años no va a resultar y le estoy mintiendo perfecto son 20 años porque tengo que empezar con los que están en kinder los que están en primero los que están en segundo los que están en tercero paulatinamente yo tengo una idea para la reforma educacional o sea ya que tenemos jornada completa en las tardes en vez de hacer clases los alumnos deberían hacer pura actividad recreativa deporte arte teatro música y que vayan a los colegios a hacer eso nada más y todas las jornadas de vespertina sea para actividad recreativa y así los sacáis un poquito de la calle y se entretienen y aprenden un montón tú cachai te cierro con esto los juegos panamericanos la cantidad de educación las cosas que enseñaron desde los colores de las banderas hasta los reglamentos los deportes hasta el conocimiento de distintos países hasta nos dimos cuenta que también había un país que podía convivir tranquilamente y no vamos a decir que fue un evento de elite las entradas valían 8 mil pesos o sea no fue un evento de elite en absoluto pudiera ir el que el que quiso seguramente hay un segmento más desfavorecido que no puede ir pero en general hay una oportunidad era muy accesible ir y la gente que fue convivió y lo pasó bien bueno a eso es lo que tenemos que apuntar perfecto nunca te han ofrecido una carrera política alguna vez ¿y qué dijiste? bueno lo primero que haría ¿pero para hacer qué? ¿parlamentar? alguna vez un tipo mencionó una diputación no sé yo pero lo primero que tengo es que la primera gran reforma yo creo que se equivocaron ustedes no tienen que hacer una constitución tienen que traerse el congreso de Valparaíso de Santiago e instalarlo donde siempre estuvo esa es la primera y decirle a la gente de Valparaíso tomen este terreno y hagan lo que quieran háganse el mol que quieren quieren hacer un mol más feo que lo que es pero ¿quién te ofreció? ¿quién te ofreció? no, no, a lo mismo no, pero ¿de qué lado? pero ¿te gustaría? de centro yo soy una persona de centro no, me ofrecieron un partido de centro pero es algo eso que se descarta ¿o no lo descarto? no igual interesante sería ¿no? sí, pero es yo no lo descarto por ejemplo ahora, después de ver acá burro en el parlamento después de ver acá burro pero tú ves que está baja la vara la vara está bajísima y hay mucha necesidad de generar titulares y hay mucho o sea, en general habría que hacer un cambio de esquema total con respecto a cómo se cómo se entiende el ser un servidor público el ser un político profesional Juan Cristóbal ya, no alcanzo te dejo ahí porque ya la estáis pensando mucho sí te iba a parecer político y te ha ayudado mucha vuelta para decir sí o no no, yo no voy a ser ¿ah no? no dale cuando tenga 70 años tal vez Juan Cristóbal a nombre del equipo muchas gracias por haber venido y a entregarnos también estas reflexiones que buscamos en este lín ciudadano lín ciudadano de VIAX en tu vida hacemos stock disponible hasta la próxima chau